Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. En la reflexión de hoy, ¿puede un cristiano jactarse? Cuando el Corner Store Bank en Waco, Nebraska, le robaron unos 6 mil dólares en noviembre de 2012, los empleados del banco pudieron darle a la policía una descripción bastante buena de la adolescente que cometió el crimen y el automóvil en el que escapó. Al final resultó que los investigadores realmente no necesitaron esas descripciones porque el ladrón grabó un vídeo de YouTube titulado Chick Band Robber, o sea, chica ladrona de bancos, jactándose de su destreza criminal. Hanna Zavata, de 19 años, desplegó el dinero en efectivo frente a la cámara y sostuvo un cartel que decía, acabo de robar un automóvil y asaltar un banco. Ahora soy rica. Puedo pagar mi ayuda económica universitaria y mañana me voy de compras. Después mostró otro cartel que decía, le dije a mi madre que hoy era el mejor día de mi vida. Ella cree que conocí un chico nuevo. La breve carrera criminal de Hanna terminó esa semana cuando la policía la detuvo. La cantidad de personas que se han metido en problemas por algo que dijeron va mucho más allá de jactarse de criminales. Las palabras que salen de nuestras bocas revelan la condición de nuestros corazones y mentes. Debemos tener mucho cuidado en nuestro hablar, conociendo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es el significado de la palabra jactarse? Es hablar con excesivo orgullo y autosatisfacción sobre los propios logros, posesiones o habilidades. O es alabarse a sí mismo extravagantemente al hablar. Es expresarse con demasiado orgullo o alegría sobre lo que has hecho, logrado o lo que tienes. Es darse gloria a sí mismo y muchas veces no importando humillar a otras personas en el proceso. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría que si la aplicamos a nuestro diario vivir nos haría sabios como lo fue el rey Salomón. La escritura nos dice que no existió alguien que alcanzara la sabiduría la sabiduría que tuvo Salomón. Pero ojo, ¿recuerdas que el rey Salomón también pecó? Se le presenta como un grande en sabiduría, riqueza y poder, más allá de los reyes anteriores que tuvo aquella nación. Pero también se le conoce como un rey que pecó. Sus pecados incluyeron la idolatría, casarse con mujeres extranjeras que Dios había prohibido y finalmente fue alejarse de Jehová. Y eso llevó a que el reino de Israel se partiera en dos durante el reinado de su hijo Roboam. El peligro de la jactancia es latente y conduce a la desobediencia. Veamos lo que nos dice la escritura en el libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versos del 23 al 24. Como seres humanos, estamos predispuestos a sacar el orgullo por delante, muchas veces para sentirnos grandes, realizados y por encima de los demás. Esto es un peligro al cual nos exponemos por permitir que los impulsos malignos que ya traemos impresos en nuestro ADN, desde la desobediencia en el Edén, salgan a la superficie. Por milenios, esa influencia demoniaca ha torcido la mente y corazón de los seres humanos. Si leemos detenidamente este pasaje, nos advierte a no permitir la jactancia, porque no es buena. Es algo que corroe los sentimientos en el corazón humano. Además, nos dice el Señor que si tanto es la necesidad de jactarse, entonces lo hagamos por conocer y entender que el Señor demuestra su amor inagotable, que provee su justicia y rectitud a toda la tierra. O sea, en otras palabras, de conocer a Dios y su amor inagotable. Incluso esto puede parecer un orgullo pretencioso, pero en el contexto de la gracia de Dios no es una jactancia en uno mismo, sino en el Señor. ¿Cómo puede ser esto? Es porque Dios es quien proporciona nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. En última instancia, es por medio de Cristo. La jactancia que Jeremías insta como consecuencia del conocimiento que uno tiene del Señor anticipa el Evangelio. Nuestra unión con Cristo por fe es la base de cualquier mérito que tengamos ante Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo hace alusión a este principio, cuando en la carta a los romanos va más allá al aclararnos que no podemos jactarnos de haber hecho algo para alcanzar el favor de Dios. Pablo, sin condonar de ninguna forma el orgullo, cita al profeta Jeremías y anima al cristiano a jactarse únicamente en el Señor. De lo único que podemos sentirnos orgullosos es de poder decir que por misericordia somos hijos del gran Rey. Pero que quede claro que no es jactarse para menospreciar a los demás como lo vamos a ver más adelante. En la cita nos dice Pablo la siguiente explicación. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Carta a los romanos capítulo 3 versos del 27 al 28. Por medio de estos dos pasajes nos damos cuenta que Dios está diciendo a la gente de ese tiempo y por consiguiente a nosotros hoy en día, la sabiduría no te salvará, la riqueza no te salvará, la fuerza y el poder no te salvarán. Así que no te jactes de estas cosas. Si quieres jactarte de algo, jactate del hecho de que sabes quién es Dios. Jactate de que entiendes su carácter y su amor misericordioso. Si alguien no está seguro de quién es Dios, él nos dice yo soy el Señor porque ejerzo misericordia, juicio y justicia en toda la tierra. Por el contrario, ¿de qué se jacta la gente? ¿Se jactan de ser inteligentes? ¿De cuántos títulos tienen o las calificaciones que obtuvieron en la escuela? ¿Se jactan de cuánto dinero tienen en el banco? ¿De cuántos coches poseen o de cuántas casas y el costo de las mismas? ¿Se jactan de cuánto pagaron por un atuendo en particular o un mueble o una mascota? ¿Se jactan de su fuerza física o los guardaespaldas que pueden contratar? Dios entregó a su propio hijo sin pecado para que fuera el sacrificio y así pagar total y completamente el precio por nuestro pecado. Esto muestra la justicia de Dios. Castiga el pecado y defiende su amor inagotable. Como resultado, aquellos que ponen su fe en Cristo ahora pueden ser redimidos y justificados por Dios. Somos bienvenidos en su familia para siempre. Pablo pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Pablo se refiere al orgullo inevitable que viene con el seguimiento de reglas religiosas, ya que hoy en día hombres y mujeres compiten por ser moralmente superiores entre sí para ser más aceptable ante Dios, entre comillas. Pablo dice que ese es un juego inútil. Dios ha hecho todo el trabajo y ofrece su plena aceptación a todos por medio de la fe en su hijo Jesucristo. No es más grande el misionero, el que predica, el pastor, el que desempeña un cargo en la iglesia, que el hermano o la hermana que desarrolla el humilde trabajo de limpiar el templo. El rico y el pobre, el intelectual y el humilde, todos tienen el mismo valor ante los ojos de Dios Padre. Lo que el Señor ve es el corazón humilde del que lo busca con sinceridad. ¿Recuerdas la historia del fariseo y el publicano, aquel cobrador de impuestos? Un reflejo de lo inútil que es jactarse. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, la escritura nos dice, El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores y adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exalzados. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14. Una de las fábulas de Esopo cuenta de una tortuga que envidiaba a los patos que nadaban en el estanque donde vivía, mientras los escuchaba describir las maravillas del mundo que habían visto. Se sintió invadido por un gran deseo de viajar. Pero al ser una tortuga no podía viajar muy lejos. Finalmente dos patos se ofrecieron a ayudarlo. Uno de los patos dijo, Cada uno de nosotros llevaremos la punta de un palo a la boca. Sostienes el palo en medio de tu boca y te llevaremos por el aire para que puedas ver lo que vemos cuando volamos. Pero mantente callado o te arrepentirás. A la tortuga le encantó la idea. Agarró el palo y juntos se elevaron hacia el cielo. Los patos volaron por encima de los árboles y rodearon el prado. La tortuga estaba asombrada y llena de alegría por su nueva perspectiva del mundo. Se maravilló de las flores en la ladera. En ese momento pasó volando un cuervo. Asombrado de ver una tortuga volando por el aire, transportada por dos patos dijo, Seguramente debe ser el rey de todas las tortugas. Ciertamente comenzó la tortuga, pero mientras hablaba, perdió el agarre del palo y cayó a tierra. Si bien hay ocasiones en las que necesitamos hablar y tomar una posición, con mayor frecuencia nos encontramos en problemas porque hablamos demasiado y nos jactamos de algo pasajero. Mi querido amigo y hermano, jactarse de lo que podamos lograr en esta vida no es sabio. Como hemos visto, mostrar orgullo por cosas pasajeras de esta vida es contraproducente, ya que nos pueden conducir a nuestra caída, como fue el caso del rey Salomón y la tortuga en la fábula. El Señor en su palabra nos aconseja que si sentimos el deseo de jactarnos, nos jactemos de conocer su voluntad, su misericordia y su amor inagotable. La humildad será siempre recompensada con la inmensurable bondad de Dios. Nuestro amoroso y bondadoso Dios, aleja nuestro corazón de caer en el mortal abismo del orgullo y la empatía. Señor, enséñanos a ser humildes de corazón y a siempre valorar el precio que tuviste que pagar para mostrar tu amor inagotable. Por amor, nuestra vida lleva el precio de la sangre inocente de Jesucristo. Recibe nuestra gratitud y enséñanos a ser humildes, pues te lo venimos a pedir en los méritos del Hijo de tu amor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.